¡Ojo! ¡El himno de Móstoles! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí va! ¡La cámara va mal! ¡Vamos! Móstoles League, chicos. El himno con el cantante en medio del partido. ¡Oh! ¡Móstoles! ¡Móstoles! ¡Oh! ¡Móstoles! ¡Móstoles! ¡Oh! ¡Suto, meto y grito gol! ¡Oh! ¡Chutando, meto y grito gol! ¡Esta es la Móstoles League, chicos! Sus raperos, sus himnos y todos danzando y dando palmas. Esto va por contrato. Tiene que ganar DJ Mario por lo civil o lo criminal. ¡El gano en el campo! Van a chutar un penalti y Móstoles empieza 1-0 ganando este partido. Lo 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 ¡Lo lo! ¡Lo lo! Momento raro, momento raro. -"Está caliente el ambiente'". ¡Se puso rara la velada a 3h. ¡Se puso rara! Siempre y mientras canto, me llevo en mi corazón, con ADN de ganador de bala. ¡Ahí está! Y Mostoles que va a tirar otro penalti. 2-0 para la Mostoleta. ¡Oh! La mano es en pechuto y gritó gol. Te voy para el cielo y gritó gol. Oh, 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 oh. Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. Ponga que se gane o pierda, partidos son hija y vuelta. Y lo que no se pudo, mañana vuelve y se intenta. Aquí morimos firmes con la camiseta puesta. Precio y DJ Mario Toda la hinchada está puesta Aquí corremos, la sudamos Aquí soñamos, eso nunca le bajamos Porque pase lo que pase La ganamos En invierno o en verano Queremos seguir jugando Con lo mío vacilando No nos llamen Yo lo llamo Con la mano Ahí va, Gauch ¡Lolololololololo! ¿Cómo? El que canta es el de Gigantes. El de Gigantes ha hecho dos himnos. Este está haciendo el verano de su vida. Mark Yves dice que hagamos la segunda división de la Kings League también. Voy a ganar más. Momento raro, momento raro. Ahí va. ¡Ahí va! ¡Síiii! ¡Bueno, bueno, bueno! Ahí va. Yo no puedo sacar himnos, chicos, ¿eh? Lo siento, yo no puedo. Yo no puedo sacar himnos. No hay himno de porcinos. Yo no puedo. No hay himno de porcinos. Yo no puedo, ¿eh? Yo no puedo. Yo no puedo pasar por esto.